de favorita la número 4 Chica Linda R cuando finalmente se da la salida de esta última prueba a la parte de adentro está tratando de irse la poeta logra hacerlo por cabeza contra Chica Linda R que viene a presionarla a la parte de afuera en los primeros 250 metros sigue la lucha por la delantera adentro la poeta y a la parte de afuera Chica Linda R a unos 4 cuerpos en el tercer lugar bien afuera está Chiquitina Roja luego en el cuarto lugar queda Mi Fascinación pasan los primeros 400 metros en 24.32 no quieren ceder la poeta adentro ahora domina por cabeza Chica Linda R al segundo lugar a dos en el tercero a la parte de afuera se mantiene Chiquitina Roja mientras que en el cuarto lugar ahora viene adelantando Princesa Divina van al poste de los 600 metros la poeta despega un cuerpo Chica Linda R al segundo lugar a un cuerpo afuera en el tercero sigue descontando Princesa Divina cuando van al poste de los 400 metros la poeta mantiene ventaja de cuerpo y medio se está yendo un poco afuera para el segundo lugar luchan a la parte de afuera Princesa Divina y adentro Chica Linda R en plena recta final sigue dominando la poeta por solamente medio cuerpo ataca a la parte de afuera Princesa Divina aquí en los últimos 150 a la parte de afuera Princesa Divina ya se está emparejando domina por el pescuezo despega medio Princesa Divina se despegó por cuerpo y medio y así consiguió la victoria llega segunda la pueta tercera Chica Linda R en el cuarto lugar es para Chiquitina Roja quinta quedó Mi Fascinación y última Crisolita la ganadora va a pagar 14 dólares mínimo No